De los seis varones de Don Carlos, todos hijos de Doña Ramona Pie descansos que la cierran daron y nacieron para hacer historia Que me desmienta el triángulo de oro y el bonito estado de Sonora El más grande empezó de ayudante, después se convirtió en licenciado Se fue siendo jefe de las plazas, pero nunca olvidó aquel regalo Con orgullo cansó gotas blancas que le dio un gran señor en Durango El que soñó con una herradura ya venía con un corazón grande Con aguina voló en Cerro Viejo y un día el siete le dieron por clave Como ya no le ven agua al bule, no se acuerdan que le abrió la llave Letra muda en el abecedario y en sus negocios fue el ingeniero Sin título daba resultados, Héctor era el cuarto caballero Para Marcos, Arturo, el cerebro, dos cimientos fuertes del imperio De los otros tres poco se sabe, Carlos un tiempo estuvo en la sombra Que aguantaron las altas y bajas, no se caen aquí sigue la obra Los maestros dejaron alumnos que son gente de guerra y le atora El más grande fue el niño sabio que lo dio todo por su familia Una palma que nunca dio cocos, pero si una familia muy fina Un senzontle en la jaula no canta, solamente en su sierra querida No, 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 no Gracias por ver el video.